A ver, a ver, a ver, a ver, a ver... ¡Oh! 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 ¡Qué es esto! ¡No! ¡Qué pasa! ¡Qué pasa! ¡Qué es lo que hay en el blog de encima más raro! ¿Te gustaría tener un servidor en Minecraft y no sabes cómo? Pues con Apex Hosting lo tienes muy sencillo Con Apex Hosting puedes crear servidores de Minecraft 24-7 O sea, todos los días de la semana, a todas horas Puedes ser el dueño de tu propio servidor de Minecraft Y tener un pedazo de panel de control con Apex Hosting Aparte tendrás un chat de soporte 24 horas al día, 7 días a la semana Puedes jugar a todas las versiones de Minecraft Y a un montón de mods, incluso de paquetes de mods Y a minijuegos Hay un montón, así que quiero que descubras cuál te gusta más Te invito a que des clic en el link que hay en la descripción Y obtengas un 25% de descuento en tu primera compra de servidores Apex ¡Vamos allá! ¡Yay! ¡Yay! ¡Chachay! Y aquí... Riusplay En un nuevo gameplay de Minecraft estamos con... Timba, Atenix e InVíctor ¡Hola chicos! ¿Dónde va? ¡Hola! Rius! ¡Pero dónde nos lo ha traído, Rius! ¡Hola! ¡Pero con esto todo están quietos! ¡Ah! 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 ¡No lo puedo mover! ¡No, no! ¡Ey! ¡Momente esto lo arreglo yo un momentito! ¡No! ¡No! ¡Asqueroso! 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 ¡Yo también lo arreglo, Rius! ¡Yo también lo arreglo! ¡Ah! ¡Ah! ¡Aha! ¡Ah! ¡Aha! Pues arreglao ¡Ya estaría, no? Bien! Estamos de nuevo aquí en los Lucky Blocks con los compas, chicos ¿Estáis preparados para abrir las cajitas misteriosas de los compas? ¡Hombre, amés! ¡Que vengo! ¡Chi! ¡Quero el hijo a este! ¡Qué viento! ¡Esperito! ¡Yo me elijo el vaguito! ¡Yo me elijo el... pues yo! ¡Ah! ¡Pues yo este! ¡Vuera! ¡Fuera! 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 Y me tira para abajo la rata Que caso Vale bien pues yo cojo al raton de acénix Digo al gato No oye pues lo coges Si tu no lo quieres lo pillo yo Esto hace gracia Venga Víctor abres tu primero Víctor Vamos dale 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 ¡Hala! Es bacon Es pepapi Me habéis sacado el bacon Que rico el bacon Venga Abre el musculito Pues esta vacía No porque la belleza está en lo interior No la belleza está en el pacífico En el pacífico si anda Venga dale a cénix Mi LukeyVlog es el mejor de todos ¡Otos! ¡Arractor! ¡Echarlo de la nave! Fuera Aquí ¡Raptor demonio loco! Fuerte que esta el mamadísimo para salvaros este muchacho me llena de orgullo que no era rato a punto es el que era raptor demonio loco voy a adaptar de volviendo a ver el mío una espada a ver la prueba la prueba la prueba la mantequilla a ver ahora con victor no no conmigo lo que me ha sacado hasta el bacon ostras estoy bien menso menso estoy a que sabe el bacon de victor voy a probarlo oye mi bacon ¡sabe a loco! hola adelgaza te has hecho invisible ostras pues sabe a nada porque harás lo que soy la nada a ver 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 ostras que es esto ostras esto que es esto que es ultima gigante que es ultima gigante de lucky block que guapo eres tipo de verdad miras pequeño y todo tengo manos de musculito de verdad soy yo asi este timba pega puñetazos como panes no puedo argumentar nada ante esa logica y esto con los pantalones que me ha dado timba antes puedo volar yo tambien de donde habéis sacado estos pantalones nos ha dado el lucky block aparte de enviarnos aquí pues me ha dado esto no puedes tener tanta fuerza que te doy la mano y te recargo el móvil mira 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 que fuerte estoy eh madre mia si que estas si que estas asi estoy yo mirame estoy aqui en tu hombro como una mascotita claro como un loro pero soy el pollo loro pero no te subes encima mía que te conozco te puedo contar un chiste eh rius venga te lo cuento yo tu sabes lo que es el lodo voy a hacer un aplauso aqui para hacer un corte perfecto no lo cuentes ni siquiera pobrecito venga cuéntalo zenik tu sabes lo que es un lodo que es un lodo eh pero no se lo que es un lodo no se lo que es el lodo no que es un pajado nooo un pajado verde que te ríes que es que te ríes tonto si no hace gracia el de el es muy poderoso pero mata a cenis que es el del chiste hay que abro un lucky block eh eh que es eso abierto un lucky block pero es el lucky block que es oye yo quiero unos pantalones de esos locos eh bueno vamos a ir abriendo un lucky block de timba como tenemos los pantalones para poder volar rius han salido estas estrellas que no se para que existen cuidado no me las de la suerte me cago tu prima la borracha y para que sirve esta de aqui a ver vaya mira fuego eh palla frita palla frita bueno venga vamos timba abre abre tu lucky timba eh me muero a ver otro lucky no 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 pero que es esto que es esto les ha de petardos negros mira mira me toca voy a abrir uno voy a abrir uno de timba no pero ahi no toques a timba que es muy sensible esa zona que no caime que asco mira que me ha dado herramientas de madera rius es lo que ha soltado el timba ahi a ver eh eh hay mechas invisibles yo me cargo yo me cargo y hay un casco ostras un casco tengo una pocion buena para ti rius a ver mira esta eh que hace y se muere el y se muere el te has mirado en f5 como te queda el casco te quedas de loco el pollo hormiga soy el pollo hormiga mira el pollo hormiga oye los suscriptores si quieren dibujarme con este casco pueden hacerlo eso les da permiso otra vez muerto no me gustan esas pociones no tiene mas pociones de esas venga vamos a seguir abriendo otra vez pero por que va full diamante por que va full diamante el trampo sueste esto es oro eso lo quiero yo eso lo quiero yo eso es para ti a ver yo voy a tocarle el brazo a ese traje de rius es el traje de pollo hormiga es verdad es verdad que no es que no es tuyo toma 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 ole un vengador pero que habéis desnudado a zenick pobre toma zenick toma el pantalón vale voy a abrir el timbao en el brazo un poquito a ver oh hey no 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 Otro más Y estas bolas que son Mira las bolas de timba Tengo las bolas de timba mira No me toque las bolas No me toque las bolas que son fías Tengo 24 bolas de timba Nunca he tenido tantas bolas Venga 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 Esta es todo Luqui eh, esta es todo Luqui de la cabeza Mira mira, abro Luquis Aquí Luquis Que me ha tocado Abre más, abre más timba Los pantalones Le doy, le doy Le doy No, no Mi huevada Pero que ha pasao Que me ha quitado el páncreas No timba Que hiciste guachín Mira que bracito se le ha quedado Si se le ha quedado el bracito De no ir al gimnasio Mi indestino delgado ¿Dónde está? Venga venga me voy a abrir la cara timba No me abres la cara No he llegado Venga pollo hormiga tu puedes Si puedes volar mongo Es la primera vez que Rius Que un pollo puede volar Unos cuantos Unos cuantos Unos cuantos Unos cuantos Si, mira Rius Una super espada ¿Quieres probarla? ¿La quieres probar tú la mía? No, 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 no Me va a matar Mira, 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 la tengo más larga Yo tengo esta Es roja Es que no puedo llegar a vosotros Solo puedo saltar Mira, mira, mira Mira, mira Mira, mira Esa es más larga Esa es más larga Es verdad Se ha comido mi cara ¿Qué ha pasado? ¿Qué ha pasado? ¿Qué ha pasado? ¿Qué mala suerte? Por eso no te dejamos abrir Me ha tocado el portal a Lend Vamos a Lend y peleamos en Lend Vale, en medio a Lend Vale, venid ¿Alguien tiene pico? End está End está que me lo veo Yo tengo pico Abre, 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 abre Uy, que me muevo muy rápido Me muevo muy rápido ¡Eh! ¡Ah, que me han pegado! ¡Susto! ¡Saltad! ¡Vamos, vamos, Víctor! ¡Vamos, Víctor! ¡Vamos, Timba! ¡Vamos, Timba! ¡Vamos, vamos! ¡Pero si podemos volar! ¡Mira! ¡Vamos a poner el dragón! ¡Vamos a poner el dragón! ¡Venga, vamos! ¡Aprovechar! ¡Eh! ¡Le tiro una bomba! ¡Bomba! ¡Aprovechad, aprovechad! ¡Vamos a poner el dragón! ¡Hay que matar al dragón! La primera vez que... ¡Me he matado en unos Lucky Bloss! ¡Temos que matar al dragón, loco! ¡Pues para todo y una primera vez, Timba! ¡Vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Rompeza las-los peces de este! ¡Ya está! ¡Ya está roto! ¡A poner la espada! ¡A pureble, a apurele, a apureles! ¡Los de dragón! ¡A pureble, a apureles! ¡A matarlo! ¡Sí! ¡A POR expertise! ¡¡¡Los de dragón! ¡Loco, loco! ¡Loco!